Un saludo cordial a todos los que ven este video, mi nombre es Néstor Díaz y soy presidente de la Juventud Duarteana Internacional. Por medio de esta plataforma nos vamos a acercar para hacer un análisis sencillo del fenómeno del concho primismo. El concho primismo se deriva de una caricatura, la del concho primo, que fue dibujada por Bernardo Jim Bernard en 1919. La caricatura del concho primo presentaba a un sujeto que era el epítome de toda la dominicanidad, con sus sombreros de campo y sus sandalias y machete afilado. Dispuesto a enfrentarse a quien sea y donde sea. Con esta imagen Jim Bernard quería retratar, sin ninguna duda, lo que él entendía por el fenómeno del caudillismo regional. De modo tal que el concho primismo se convirtió en una figura icónica que, aparte de la explotación comercial que le hiciera Jim Bernard, dibujaba la mejor síntesis de lo que era la historia patria a través del fenómeno del caudillismo. Debemos entender que el caudillismo es una realidad que afectó a la historia de la nación dominicana desde su fundación. Puesto que en la primera república se tenían antecedentes de este caudillismo en las figuras de Pedro Santana y Buenaventura Báez, quienes se convirtieron en los caudillos que se disputaban el ejercicio del poder. Con la anexión España, entonces el fenómeno del caudillismo se recrudece, puesto que ahora los grandes campeones y adalides de la guerra restauradora, cada uno de ellos se convertirán en un caudillo. Cuando acabe la guerra de restauración, quedarán en el poder, o por lo menos en la palestra pública, cuatro líderes caudillistas. El primero sería Buenaventura Báez, que no era un líder militar, pero sí tenía militares a su servicio. Por lo tanto, se convirtió en una figura importante dentro de este caudillismo. Y los otros tres ya eran guerreros restauradores, campeones de nuestra libertad, que también se convirtieron en referentes importantes de este caudillismo que intentaba socavar las estructuras del Estado para poder imponer sus propios criterios. El primer caso sería el de Pedro Antonio Pimentel, que era el caudillo indiscutible del norte, mientras que José María Cabral era el caudillo del sur. Gregorio Luperón es otro caudillo, pero a diferencia de los demás, tiene un concepto de la nación y del valor del progreso de la patria mucho más avanzado, así que se convierte en un caudillo de cara al público internacional. Ahora bien, con el arribo de la década de los 80 del siglo XIX, emerge una figura dentro de ese caldo de cultivo del caudillismo del momento, que es la de Ulises Heró, Lilís. Apadrinado por Gregorio Luperón, accede al poder y se convierte en dictador. De modo tal que la consecuencia lógica final del caudillismo será la dictadura. Y el dictador, en este caso, es el caudillo por excelencia. Lilís asume, con mano de hierro, este proceso de control del Estado, siguiendo las tácticas del concho primismo. Pero al final, será asesinado en la ciudad de Moca, justamente por una nueva generación de caudillos, entre los cuales destacaban el apoyo indirecto de Horacio Vásquez y la mano directa de Ramón Cáceres, quien fue, por cierto, el que dio el tiro de gracia. Con la muerte de Lilís se desploma la dictadura, pero el fenómeno del caudillismo no concluye. Es cuando arrecia. Y a partir de inicios del siglo XX, 1900, es que se desarrolla, de acuerdo a muchos de los historiadores, el verdadero fenómeno del concho primismo. Por lo tanto, todo lo anterior serían simples antecedentes. Y tiene que ser así, puesto que la figura del concho primo como caricatura aparece en esa época. Para definir la inestabilidad política que caracterizaba a la nación dominicana tras la caída del Lilísismo. Una época de inestabilidad increíble, en la que los caudillos eran quienes definían quién realmente debería sentarse en la presidencia, quién debería asumir la presidencia de la nación. Es la época, si lo quieren ver de ese modo, dorada. La edad de oro del caudillismo. Donde aparecerán figuras románticas como el caudillo de Demetrius Rodríguez, que es la figura romántica del caudillo, que sigue sus códigos de honor, pero al mismo tiempo ponen jaque mate al Estado con el fin de colocar en la palestra a sus propios lacayos. Pero no solamente tenemos a Demetrius Rodríguez. Otro gran caudillo que se va a levantar en ese momento será Desiderio Arias. Ambos se convierten en referentes importantes dentro de la lucha partidaria que representaban jimenistas y oracistas, o, si lo quieren ver de otro modo, bolos y coludos, que fue el contexto histórico en el que se desembroza este caudillismo regional. Puesto que todos los caudillos se van a definir o bolos o se van a definir coludos, y lucharán entre sí en auténticas luchas intestinas y guerras civiles que van a desangrar a la nación con el fin de colocar al caudillo de su preferencia, al caudillo de caudillos. Los caudillos de caudillos en este momento serán Juan Isidro Jiménez y Horacio Vásquez. Y a partir de ellos se desarrolla toda una generación de caudillos regionales que tratarán de imponer un caudillo central. Ramón Cáceres intentó ser el último presidente machetero, es decir, el último caudillo, pero fue asesinado y obviamente el fenómeno se salió de sus casillas. Y pondrán obviamente en peligro la seguridad de la nación, puesto que van a afectar los intereses extranjeros de los Estados Unidos, quienes comenzarán a ver a los caudillos como un peligro potencial para sus propias acciones. Y son los caudillos, es decir, el fenómeno del conchoprimismo, el que va a ir preparando el terreno para la ocupación norteamericana del 1916. Y tres años después entonces aparece la caricatura del conchoprimo. Con la salida de los norteamericanos, a quien se impone por favor del imperio yanqui es justamente al caudillo de las otroras luchas, Horacio Vásquez. Y cuando Vásquez ya no tiene la fuerza de arrastre que antes tenía, entonces dará paso a que surja el trujillismo que es en cierto modo el epítome del caudillismo. Pero el epítome máximo, puesto que Trujillo, el gran caudillo, es quien da fin al fenómeno del caudillismo regional. El conchoprimismo concluye con el advenimiento de la dictadura de Trujillo, puesto que Trujillo o compra o acaba con los caudillos del momento. Sin embargo, ¿podemos considerar que el caudillismo regional, es decir, el fenómeno del conchoprimismo, ha concluido? Por supuesto que no. Porque si bien con la caída de la dictadura se favoreció un proceso de transición a la democracia, aún a pesar de ello, la idiosincrasia del dominicano es una idiosincrasia dependiente del caudillismo. Por eso, tras el trujillismo, el caudillismo otra vez apareció, primero de forma tímida y luego más impositivo, hasta que al final ha ido mutando a una cosa distinta. Creo que, sin lugar a dudas, Joaquín Balaguer ha sido uno de los exponentes principales de ese caudillismo como tal, manteniendo la centralización que el trujillismo otorgó. Pero sin duda alguna, no pudo sostener esta misma deatriba y cuando al final de los 12 años gana el PRD y tras el colapso económico generado, entonces aparecerá a mediados de los 90 la figura mesiánica de los salvadores que pueden lograr que la estabilidad económica llegue a su punto. Y estos salvadores o mesías políticos se venden como caudillos, de modo tal que el fenómeno del conchoprimismo levanta su cabeza cuando comienzan a aparecer facciones dentro de partidos que se identifican con un líder en particular. Llámese leonelismo, llámese danilismo, llámese como se llame, todo eso viene siendo el caudillismo regional y el conchoprimismo en su más pura expresión. Y esto entonces me lleva al último punto, las implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene este fenómeno? Muchas. Puesto que la vida dominicana siempre se ha caracterizado por esta mentalidad caudillista, nosotros, utilizando aquella expresión tan castiza y reconocida que algunos atribuyan al ilís, debemos decir que tenemos el fenómeno del conchoprimismo detrás de la oreja. Que este análisis le sirva dentro de su comprensión directa de fenómenos tan interesantes como ese, puesto que el presente solamente se puede entender haciendo análisis del pasado. Muchas gracias.